Casero está vía Hangout comunicado con nosotros. Gracias por atendernos. ¿Cómo te va, Alfredo? María Julio Oliván. Hola, buen día. ¿Qué tal? Bien, bien, muy bien. Bueno, en ese derecho a réplica, ¿sí?, que te están negando en 678, ¿qué es lo que querrías vos concretamente denunciar o explicar en ese espacio a donde no te están dejando ir? En realidad, si tengo que hacer una retrospectiva de todo esto, tiene que ver específicamente a cómo fue tomado. Se está cortando desgraciadamente, pero bueno, ya lo vamos a recuperar. Alfredo Casero estaba... Una cosa increíble, una cosa increíble que sucede, que es cuando se pone en marcha todo un aparato que ya está armado y que hace cinco años creo que está trabajando muy duro sobre la gente que piensa diferente. La gente que, cualquiera que pueda decir algo o que le pueda parecer algo, como comete el error de tocar una especie de casta superior a la que uno después tiene que verse conociendo el más profundo de los abismos. Y eso me parece que es bíblico y me parece que es horroroso que pase en mi país. Me parece más allá o más acá de que ganen las leyes y todo. Una ley que todavía no leí y espero que si esto es lo que me dan a mí, lo que la Argentina me da a mí como la posibilidad de expresarme. Después que dijeran de mí las cosas... Estamos hablando con Alfredo Casero. De pronto hay algunos cortes, pero esto sucede por el Skype ya. Seguramente seguimos en línea con él. Porque donde veo un politólogo... Lo tengo puesto en la web. En la web, está en todos lados. Un politólogo diciendo que yo no estoy habilitado para tener una opinión política. Sí, eso es la verdad que hay que destacar que ahí, sinceramente, él dijo concretamente que ser actor y que ser un humorista que fue rupturista y que generó, bueno, por supuesto, como ya sabemos todo lo que ya sabemos que fue cha-cha-cha... Haber hecho un producto de humor como cha-cha-cha, no me... Espera que se lo voy a mostrar. No te autoriza. Dice que no te autoriza. No te autoriza. La palabra era que no me habilita a mí a tener una opinión política. Entonces esto me hace pensar, señorita. Vea, nosotros estamos pagándole a tres, cuatro programas... Bueno, estamos... Por las victorias. La gente común, los que estamos de este lado del palo, ¿entiendes? Sí. Ya sabemos cómo funciona. Y hay que decirle, mire, gasten la plata en otra cosa. Hagan programas de humor y hagan humor político si quieren decir las cosas y defenestrarme. Pero no poner panelistas que uno no sabe de dónde salen. A decir esas cosas en un canal nacional, que lo ven mis hijos. ¿Entiendes? Sí, sí, sí. Donde no tenemos ningún límite y donde no hay nada y donde me pueden destruir a mí. A mí me pueden destruir. Y voy a dejar que no quede una bolsa de huesos. Voy a dejar que quede una bolsa de huesos de mí. Que nadie me mire a los ojos. No me importa. Pero van a darse cuenta que es absolutamente injusto. Y acuérdense de la gente que lo hizo. Porque esa es absolutamente un atentado a la libertad personal. Y está... Quedó muy atrás ya. Quedó muy atrás ya. Creo que esta gente tiene que explicar a todo el pueblo, no solamente a mí. Yo no me metí en la política, como dicen algunos señores políticos. Yo no me interesa la política porque la política es una ciencia y yo no hablo de matemáticas. Porque soy un burro, ¿entiendes? Pero yo hace mucho tiempo que hago negocios claros, que digo las cosas lo más claro que puedo. Y tengo un montón de pibes al... Un montón de pibes que me siguieron siempre y que saben quién soy y que se van a dar cuenta que yo no soy de un día para el otro. Me saco la careta y soy un represor. Alfredo... Dense cuenta del manejo. Nada más es eso. Eso es lo que yo peleo. Casi todo despertó, o sea, lo que más generó toda esta serie de ataques que hubo en 6, 7, 8, fue esa frase tuya sobre que los militares habían rescatado a los niños que fueron apropiados, que probablemente, bueno, es una palabra, pero me gustaría saber si vos reflexionaste o si a vos te pareció que la expresaste mal, expresaste mal tu idea o no. Se cortó recién, no escuché. Que si a vos te pareció que utilizaste mal la palabra de que los militares habían rescatado a los niños, que fue un poco... ¿Cómo se exactamente? No, no, no. Yo no dije que los militares habían rescatado a los niños. Eso también está muy mal dicho porque parece que de pronto tenemos problemas semánticos muy profundos. Y voy a explicar de alguna manera, si usted me lo permite, y le puedo explicar qué era lo que me gustaría explicar, porque yo ya sé que no me van a dar este derecho a réplicar. No me lo van a dar. Bueno, acá te lo estamos dando y estaría buenísimo. Por eso se lo agradezco, pero no es usted quien tiene que dármelo. Sí, 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 claro. ¿Me entiende usted? Bueno, entonces, yo me desangro por decir esto, porque me da mucha pena decirlo. Y me da... me lamento muchísimo que haya sido... Ya venimos, porque de pronto hay algunos relenteos del Skype, pero es así. Está comunicado y está hablando, desgraciadamente. Porque a mí no me van a parar. Hola. Sí, hubo unos segundos que te perdí justo cuando empezaste a dar tu explicación. Lo que digo es que no tengo la posibilidad yo ya de parar. Porque lo único que estoy... yo lo que estoy respondiendo es de mi corazón. Y le juro a todos que me muero, o sea, de pensar que la misma gente que me apoya cuando hago una película y la misma gente por internet pone la plata, es la misma gente que de un momento a otro piensa que yo soy un gorila, un golpista, un hijo de puta, un tipo que dice que tiene que apropiarse de los niños, que dije una barbaridad. Y yo quiero explicar esa barbaridad. Dale. Si usted me permite. Por supuesto. Una de las cosas más terribles que a mí como persona me han pasado, me ha pasado. No saber durante muchos años quién era mi padre, en mi raíz. Muchos años estar equivocado. O sea que, de alguna manera, eso me pone enfrente de cualquiera que diga que mi historia es delirante. Cuando hablé, recién arrancaba a hablar con Lanata y a mí me da miedo hablar con Lanata también. Pero ahora ya no me da miedo nada, porque ya han dicho todo de mí. Así que les puedo decir tranquilamente por qué lo dije. Yo soy cristiano, yo soy marista, los maristas fueron los únicos que me enseñaron. Y hay una cosa, que la prevalecencia de la vida es lo más puro y lo más importante por sobre todas las cosas. Ni la política, ni cómo se dice la... Bueno, estaba hablando, estaba justamente explicando esos dichos sobre... ¡No lo dije! ¿Pero qué? ¿No se escuchó justo eso? ¿Te juro? ¿Qué, te juro? Que estabas diciendo que crees como derecho y todo el cristianismo cree como derecho primario la prevalecencia de la vida por sobre todas las cosas. Y después de eso, no te escuché. Bien. Paciencia, yo también quiero escucharte, perdón. Sí, sí, perdón, perdón. Yo me moriría si, o sea, si alguien pensara que yo estoy... Yo, con mi historia personal, pensara que alguien roba a sus padres. Le robaron la vida primero. Y muchos chicos morían también. Podían haber muerto, ese chico podía haber muerto tal vez. Está bien, saquémosle a un diputado y comportarse de una manera que fuera un ejemplo para los demás. Eso era lo que yo tenía que decir. Y al fin... Y por eso a lo mejor me pude haber equivocado. Ahora, igual yo por lo que entiendo que vos... Y perdón otra vez, pero de la misma manera me gustaría que la señora Estela de Carlotto me pidiera disculpas a mí, porque me ha tirado muchísima gente en contra, gratuitamente, porque yo de ninguna manera hablé mal de las madres de Plaza de Mayo, ni de las abuelas, ni de nadie. Jamás de mi boca va a salir, porque no tienen idea, ustedes no tienen ni idea de cuál es mi historia personal, porque nadie se dedicó a escuchar mi historia personal. Es doloroso lo que está pasando. Pero Ancho... Esta mañana reclamando, ¿no? Un espacio a donde poder decir lo que tenía para decir. Un lugar a donde expresar la bronca y el dolor que le generan las críticas, tanto de Estela de Carlotto como de 678. Uno lo ve muy ofuscado, muy dolorido, los ojos los tiene un poco rojos, está muy afectado por la situación. Y bueno, ahora volvió y te seguimos escuchando. Yo te quiero hacer una pregunta, recién te escuchaba que vos decías que el privilegio... Perdón, ¿los ojos los tengo rojos porque...? Porque te habrás despertado recién, qué sé yo, yo también los tengo rojos. No, no estoy diciendo nada, por favor, no me interpretes mal. Yo también tengo los ojos rojos. ¿Me escuchás? Bueno, lamento, no quise decir nada. Lo veía como enojado, eso es lo que quería expresar, que lo notaba un poco emotivo y enojado, ¿no? Por supuesto no fue mi intención decir, o sea, nada. No soy de las personas que piensan que los que tienen los ojos rojos, nada. Es por algo en particular, ¿no? A mí me pasa todo el tiempo. Pero bueno, era interesante y piola poder hablar con Alfredo Casero desde su lugar, ¿no? Ah, y ahora sí, Alfredo, ahora sí. Por favor, no te vayas a pensar porque dije que tenía los ojos... Dije que estabas muy enojado y dolido, que así te estaba viendo. No, lo que me está pasando es que estoy cortando, no sé hasta qué dije, no sé, la que la gente escuchó. No, se escuchó, se escuchó muy claramente lo que vos... No, no, no sé qué escucharon, no sé qué habrán escuchado, porque cuando hablé terminó de cortarse, no, no, no. O sea, no tengo manera. Y además, sobre el reclamo en contra de estos dichos de Edgardo Moca. Ahí está, perdón, Alfredo, ahora sí, que estaba haciendo, buscando reconfirmar tu comunicación. Vos estabas contando que tu historia era muy dolorosa, que esto te estaba afectando muchísimo. No, no, esto no me afecta en nada, vos estás diciendo que me afecta, a mí no me afecta en nada. Ah, lo vi en el video que subiste. A mí no me afecta, o sea, lo que me pone en realidad ya en este momento es... El dolor que me está pasando, sí, está claro. Pero también me pone cada vez... Qué pena, realmente. Bueno, estábamos hablando con Alfredo Casero, realmente me genera mucha pena no poder dialogar más fluidamente con él, pero ustedes ya saben que hablar por Skype no siempre es tan fluido como sería en otros lugares.